A nuestra próxima invitada, amiga de la casa, la que trae paz a este estudio, Sofi Cabañaro, nuestra instructora de meditación y mindfulness. Bienvenida Sofi, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Contentos de tenerte por aquí, nos encanta. Me encantó, a mí también. Además hoy traemos una práctica distinta. Vamos a hablar de mindfulness en movimiento, meditación en movimiento. Y esto va apuntado a todas aquellas personas que nos digan o conozcamos, o a veces nos pasa, que no podemos sostener la meditación formal quietos por mucho tiempo. Entonces nos pasa que... Los que tienen hormiguitas en el cuerpo. Exactamente. Para ellos es la práctica de hoy. También se puede meditar estando en movimiento. Sofi, ¿esta práctica la pueden seguir desde la casa, por ejemplo, los que nos estén viendo? Sí, porque... ¿Nos pueden seguir...? Exactamente, porque los voy a hacer practicar ahora. Vamos a hacer la práctica y después vamos a hablar un poquito de qué se trata. Dale, listo. Entonces, a ustedes se van a parar porque nos vamos a poner en movimiento. Y a la gente en su casa también le vamos a pedir lo mismo. Voy a pedirles que se pongan a algún sitio en el que puedan hacer unos 5 o 6 pasos de corrido. Dale, si querés, vamos a trasladar la actividad para allá. Y yo los voy... ¿Vos querés acompañarnos acá, Sofi? Para que te vean en cámara. Vamos, dale. Genial. Nos ponemos así cruzados, así no nos chocamos. ¿Dónde me ubico yo? Ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces, la idea es que podamos dar una serie de pasos en línea recta sin ningún destino. No tenemos que llegar a ningún lugar. Y ahí reside la esencia de la práctica. El punto es que la atención va a ir a los pies. Vamos a conectar con el contacto de los pies en el suelo y vamos a empezar a caminar lentamente. Ahí también hay un truquillo para la práctica que es ralentizar un poco el andar, ¿sí? No necesitamos llegar a ningún lugar. Y vamos a empezar a dar algunos pasos lentamente, si demos unos 5 o 6 pasos cada uno, ¿sí? Cuando confíes. Eso es. La atención está en los pies. Muy bien. Eso. ¿Sí? La idea es que esta práctica la podamos repetir y estemos así caminando sin ningún destino, digamos, sin necesitar llegar a ningún lugar por algunos minutos, ¿sí? Entonces, ahí está el punto clave. No querer llegar a ningún lugar y poder llevar la atención a los pies. Pero no sé qué notaron ustedes. Por ahí pasa que al ir... Pero hay un poco de equilibrio, ¿no? Eso. Pero hay un poco de equilibrio, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo estuvo la respiración? ¿La retuvieron un poco? Sí. Creo que al ir lento es como que tratar de retener. Muy inconsciente la respiración. Sí, ¿no? Uno se queda ahí como reteniendo la respiración. Sí, sí, es verdad. Como muy apretado todo el mundo. Concentrado en andar. En caminar despacio. En caminar despacio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sumar un detallito más, que es la atención a la respiración mientras caminamos, ¿sí? Entonces, en vez de retener la respiración y quedarme ahí para mantener el equilibrio, lo que vamos a hacer es relajar un poco, integrar la respiración en este andar consciente, ¿sí? Y la idea, el truquillo acá es cuántos pasos entran cuando inhalo y cuántos pasos entran cuando exhalo, ¿sí? La idea no es acelerar ni ralentizar la respiración. Simplemente caminamos lento, pero registramos cuando inhalo cuántos pasos doy y cuando exhalo cuántos pasos doy, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo, seis pasos hacia adelante cada uno y chequeamos qué cantidad de pasos entran, ¿sí? Eso es. Muy bien. ¿Cómo fue ahí la respiración? ¿Cómo estuvo sincronizado con los pasos? No estuvo sincronizado en inhalación, exhalación. Hacía más pasos cuando exhalaba. Como que me tardaba más tiempo en soltar el aire, después volver a incorporar. Genial. ¿Y por acá? Yo también traté de coordinar o contar la cantidad de pasos en base a la respiración, unos siete pasos aproximadamente, pero al tratar de ser más consciente de la respiración, fue más fácil el trasladarme. Bueno, estuve tan pendiente de decir, estoy duro, si pierdo el equilibrio. Ajá, es verdad. Genial. Es la primera vez. Más sueltos. Bueno, dijeron algo clave que es la exhalación tiende naturalmente a ser más larga que la inhalación. Ajá. Entonces puede ocurrir que cuando inhalo, por ejemplo, inhalo y entran tres pasos y exhalo y entran cuatro, ¿sí? Entonces acá esta sencilla práctica es como, digamos, la parte de la meditación formal en movimiento. Exacto. Buscamos en nuestra casa, en algún lugar en donde vayamos a estar tranquilos, un sendero, digamos, un lugar en donde podamos dar diez pasos ida, diez pasos vuelta y esto repetirlo, ¿sí? Varias veces, llevando atención a los pies y registrando cuántos pasos me entran cuando inhalo y cuántos pasos entran cuando exhalo. Y el pensamiento, enfocarlo únicamente en eso, Sofi, ¿no? Únicamente en eso. Porque seguramente cuando estemos haciendo esta práctica se van a venir muchísimos disparadores, cuestiones de la vida cotidiana que hay que ahuyentar quizás de alguna manera y concentrarse en esos pasos, en ir contando. Ahí está la clave. Nos vamos a distraer, la atención se va a ir al pasado, se va a ir al futuro, porque es normal que eso suceda, es natural, así funciona nuestra mente. Entonces, tenemos dos anclas al presente con esta práctica. Una es muy bien la respiración. Inhalo, exhalo y me centro en sentir la respiración. Y el otro ancla al presente son los pies, el contacto con la tierra, todo el movimiento, ¿sí? Que yo hago al dar mis pasos. Está bueno por ahí esta actividad, hacerla descalzo, se me ocurre. Sería precioso. Bueno, en medias, porque hace frío. Está frío. Exactamente. Pero quizás como para sentir más ese contacto, ese movimiento. Sí, sí. Sí, es ideal. En casa es ideal que se den todo el confort que puedan. Es más, ahora sí que está un poquito fresco, pero también sería ideal, si tenemos un poquito de jardín, salir a la mañana, descalzos, caminar. Bueno, la siesta mendocina también es un momento maravilloso para salir a hacer este paseo por el césped y sentir el contacto con la tierra. Hay una frase muy bonita que dice que caminar como si estuviésemos besando la tierra con nuestros pies. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, depende de cómo nos guste besar. Si nos gusta besar despacito, podemos besar lento y sentir el contacto con los pies, con la tierra, con el césped y es muy agradable. De por sí esta práctica nos va a aportar relajación, va a reducir la ansiedad, el estrés. Y siempre en el andar pueden aparecer ideas muy creativas, ¿no? En el momento que quietamos la mente y estamos en movimiento, hay como un escenario más propicio también para la creatividad. Total, sí. Es la invitación a bajar un cambio en definitiva, ¿no? Eso es. Como desconectar un ratito. Exacto. Exacto. Bajar. Y la clave está ahí también en ralentizar, en ir más despacio. Vamos a perder el equilibrio, al principio vamos a notar que retenemos la respiración, entonces ahí es el momento de tomar conciencia de la respiración y con calma sostener el ejercicio para empezar a integrarlo. Y ahí alineamos mente y cuerpo, el cuerpo que anda, ¿sí? El cuerpo que respira y la mente que se enfoca en eso que estoy haciendo ahora, ¿sí? Es aterrizar en el presente. Y esto, Sofí, todos los días un ratito. Y estaría muy bien sobre todo para los que, a ver, les cuesta mucho la meditación sentados. Sí. Ajá. Pero esta escena, digamos, este ejercicio en nuestra casa, en el jardín, en silencio, descalzos, está muy bien para hacerlo en casa justamente. Claro. Pero, ¿cuántas veces nos desplazamos y caminamos en nuestro día? Miles. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Vivimos así. Vivimos caminando y no tanto caminando, sino más bien corriendo, ¿no? De un lado a otro. Entonces la invitación, esta práctica la podemos informalizar un poco. Entonces, que cada traslado de nuestra vida cotidiana, cuando me levanto de la cama al baño, cuando voy de mi casa al auto, del auto a la oficina, en la oficina mismo cuando voy al baño o a la cocina a prepararme un café, que esos pequeños traslados sean más conscientes. Entonces, es hacer lo mismo que hemos hecho ahora, pero simplemente en cualquier momento de la vida cotidiana, ¿sí? Llevando la atención a los pies, sintiendo el cuerpo y registrando cómo estoy respirando, ¿sí? Espectacular. Entonces, tenemos la meditación formal en movimiento, en casa, descalzos y demás, como acabamos de decir, pero también en la vida cotidiana, ¿sí? En todos los desplazamientos que hacemos a lo largo del día, la invitación es, dejemos de correr un poquito, vamos un poco más lento, ralenticemos esos desplazamientos y sintamos el cuerpo y la respiración. El cuerpo es presente, la respiración es aquí y ahora. Entonces, cada vez que yo me distraigo, es más, a veces en la oficina podemos estar como muy atabalados, muy confusos, muy abrumados, estresados. Entonces, bueno, me voy a preparar un café. Y ese momento en el que yo decidiré a prepararme un cafecito, hasta que llego a la cocina, voy lentamente, caminando, registro cómo está la respiración, conecto con el presente, hago el café y vuelvo a trabajar. Sí, sin dudas te ayuda como a bajar la ansiedad, te tranquilizás. Sí, ralentizar. Está buenísimo. Ralentizar vendría a ser como la premisa de hoy. Ralentizar, sentir el cuerpo y respirar. Me encantó. Me encantó. Vamos a poner, sí, se aplaude, se aplaude, porque aparte con la práctica se hace mucho más claro. Más claro, más gráfico. Más claro, tal cual. Despertar al andar, esa es la página de Sofi que estamos viendo por ahí en pantalla para que vayan a seguirla, para aprender un poquito más de meditación, de mindfulness, pero también sumarse a las caminatas conscientes. Es esta actividad que lleva a cabo Sofi en nuestros hermosos paisajes mendocinos, en la naturaleza, que también es un super plus para poder meditar, para poder desconectar. Así que allí la invitación, despertar al andar. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Como por arte de magia, aparecimos en el libro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los invito a practicar en casa y en la vida cotidiana. Esa es la clave. No hay un momento perfecto ni buscar el escenario ideal. Cada cosa que hacemos la podemos hacer con atención plena, registrando el cuerpo y sintiendo la respiración. Excelente, Sofi. Gracias. Un placer como siempre tenerte.